...al señor coronel José Ignor Reza, referente a los hechos militares sucedidos en día a la fecha, ponga en su conocimiento que asuma la total responsabilidad de los mismos, a pesar de no haber estado presente y alejado de hacer la operación. Dejo constancia que todos los equipos superiores, ejemplos subalternos, oficiales y suboficiales del ejército y de la Prefectura Nacional Argentina cumplieron órdenes estrictas en su partido. Por lo tanto solicito usted a tener a mi gestionario y trasladado en un lugar de extensión por la comiente, Dios y patria, o muerte y mujer. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Se está por sortear una linda porosa y vos tenés todos los números.